hola amigos de loco del huerto miren aquí tenemos un árbol de papaya miren qué bonito está este árbol de papayas este bueno me da un poquito de luz pero pues ya muchas están están listas para cosechar es un árbol de papaya que se encuentra este prácticamente en la calle aquí por donde yo vivo nadie le hace caso yo creo porque pues hay muchos árboles de papaya voy a cosechar voy a cosechar estas porque están listas como se sabe que ya están listas miren miren este tono amarillo que se nota aquí este tono amarillo quiere decir que ya están listas para cosecharse pues podemos dejarla madurar dentro o más bien podemos dejarla madurar en el árbol este hasta que se ponga amarilla o ya cosecharla y dejarla que madure en unos más o menos una semana envuelta en papel periódico así las hacemos madurar aquí o en un lugar calientito para que maduren rápido este color amarillo que se ve aquí es prácticamente una indicación de que la papaya ya está lista para cosecharse también esa papaya ya presenta un color amarillo no sé si alcancé a notar en la cámara pero ya presenta un color amarillo y ya está lista para cosecharse ok amigos de loco del huerto esto es todo y miren mi papayota lista ya para hacer cosecharse ok ah